Yo te andaba buscando, te estaba imaginando Fue volando conmigo, mamá, y yo en la nicoteca pegadito, mamá Un, 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 sé que te estás me quemando Yo soy su carpintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Trega en la machena